Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes, a la representación de la sociedad civil venezolana por estar en esta oportunidad, conociendo de primera mano lo que representa para la sociedad civil el trabajo en el país, a la representación de la misión de Venezuela ante la OEA, designada por la Asamblea Nacional de Venezuela. En mi calidad de relatora para Venezuela, creo que es mi primera audiencia como relatora de país, aunque ya tenemos algunas historias de compromiso con nuestro trabajo. Quiero pedir, expresarle las excusas de la comisionada Antonio Rejola como primera vicepresidenta, que estaba terminando otra audiencia y que no iba a poder llegar. Y como tenemos dos audiencias seguidas, la comisionada Flavia Piovesan me ha pedido, ella como segunda vicepresidenta, me ha pedido que dirigiera la audiencia. Me acompaña también la comisionada Julissa Mantilla, está la relatora para los derechos económicos, sociales y culturales, Soledad García Muñoz, está el relator para la libertad de expresión, y a todos ustedes los asistentes a la audiencia también nuestra bienvenida. La audiencia que celebramos en esta oportunidad va encaminada a identificar de una manera puntual hoy las vivencias, las afectaciones, que el derecho a la educación, a la libertad académica, a la autonomía universitaria, en Venezuela está hoy en una situación que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es importante este intercambio con ustedes. En acuerdo que tiene la participación de Sociedad Civil con la representación de la misión de Venezuela ante la OEA, vamos a otorgarles entonces 20 minutos a ustedes para que hagan sus planteamientos y luego 10 minutos para la representación. Entonces, sin más, vamos a dar inicio con la visión del tiempo. La palabra. Se pueden identificar para que quede en registro su participación. Buenas tardes, soy la profesora Mayra Jochevar del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Agradecemos a esta audiencia para continuar monitoreando la situación de la educación y la libertad académica en Venezuela. Cedo la palabra al profesor Javier Tarazona de Fundar Redes. Al abordar la educación básica debemos destacar que en este trabajo es un esfuerzo de diversas organizaciones entre las que destaca Escúbitus, Padres Organizados de Venezuela y Fundar Redes. Entre los datos que hemos logrado documentar es que niños y niñas son vulnerados en su derecho a la educación. Hay un ausentismo escolar superior al 70%, un abandono escolar superior al 65%. Estamos hablando de 1.700.000 niños que están descolarizados en este momento. Una deserción de docentes que se estima en 50% de profesionales de la docencia que han renunciado o abandonado sus cargos al tener salarios mensuales inferiores a 8 dólares en la categoría superior, sin garantía de asistencia a la salud y cuando fallecen hasta limosna deben recoger para poder cubrir sus gastos funerarios. Deficiencia del programa de alimentación escolar y la politización de los procesos pedagógicos que afectan el 80% de los planteles públicos. Caída de las capacidades para garantizar disponibilidad de acceso, aceptación y adaptación de la enseñanza primaria y secundaria. Infraestructura educativa en un 89% presenta un deterioro. Orientación de los procesos pedagógicos con fines político-partidistas. Paralización de la enseñanza de la ciencia, física, química y biología por órdenes del Ejecutivo Nacional. Ausencia de recursos para las escuelas públicas. El 100% de las instituciones manifiestan retratos recurrentes y prolongados en la asignación de presupuestos. La migración forzada de docentes se ubica en 40% nacional. La guerrilla colombiana del ELN, la disidencia de la FARC, el Ejército Popular de Liberación, grupos paramilitares y bandas, captan a niños venezolanos para ingresar a sus filas en las instituciones venezolanas. A varias actividades relacionadas con extorsión, violencia, microtráfico, narcotráfico, extracción de minerales, contrabando y la trata de personas, estos grupos como el ELN y la FARC utilizan una fundación denominada Amigos de la Escuela para ingresar a los centros educativos en los estados Táchira, Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar, ofreciendo útiles escolares y regalos e incluso dinero para convencerlos de que formen parte de sus filas. Fundarredes ha podido establecer que más de 20.624 estudiantes estarían en situación de vulnerabilidad al tener contacto directo con estos grupos armados a través de un censo que esta fundación Amigos de la Escuela está haciendo en Táchira 6.076 niños, en Zulia 3.949, en Apure 4.129, en Amazonas 2.233 y en Bolívar 4.237 niños. Grupos irregulares armados utilizan instituciones educativas de la frontera venezolana para sus operaciones. En este caso, las autoridades educativas regionales han promovido la presencia y permanencia de hombres armados dentro de las instituciones educativas, que en algunos casos han sido utilizadas como centros de entrenamiento para práctica de tiro y otras actividades de tipo paramilitar. Varias unidades educativas fueron ocupadas por miembros del ELN y la disidencia de la FARC, donde casos documentados por Fundarredes, con fotos y videos, destacan en la Escuela Tienditas, en el municipio Pedro María Ureña, Escuela República de Cuba, en el municipio Bolívar, la Escuela Vuelvan Caras, en San Fernando de Apure, la Escuela Primaria Bolivariana María Teresa del Toro, ubicada en el sector Lagabarra, en el municipio Pades del Estado, Apure. Ricardo Villalobos, Aula Abierta y la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia. La libertad académica y la autonomía universitaria han sido vulneradas de manera sistemática, a través de una política de Estado que inició en la década de los 2000 y que el actual gobierno de facto ha intensificado articulando represalia desde los distintos niveles de gobierno y poderes públicos. El Poder Judicial ha dictado más de 50 decisiones que vulneran la libertad académica y la autonomía universitaria, afectando en al menos 37 oportunidades procesos electorales de autoridades, representantes estudiantiles y otros cargos universitarios. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pretende definitivamente intervenir los gobiernos universitarios autónomos a través de la sentencia 0324 del 27 de agosto de 2019, donde creó un procedimiento para la elección de autoridades universitarias contrario a la Constitución Nacional y a la ley de universidades vigente. Amenazó de declarar la vacante absoluta de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela en caso de no celebrar elecciones en seis meses bajo el parámetro inconstitucional creado y ordenó al Ministerio gestionar un calendario para la realización de elecciones en aquellas universidades cuyas autoridades tengan los periodos vencidos. Paradójicamente ha sido el propio Tribunal Supremo de Justicia quien ha prohibido las elecciones universitarias por más de una década. Producto de la presión de la comunidad universitaria, el 27 de febrero de 2020, a través de una simple nota de prensa, el TSJ anunció la suspensión de oficio del llamado de elecciones de la 0324, pero ratificó todos los vicios de nulidad absoluta de la sentencia al continuar ordenando la aplicación del procedimiento electoral inconstitucional creado para ella. Por su parte, el Consejo Nacional de Universidades, presidido por quien usurpa el cargo del Ministerio de Educación Superior, ha sido utilizado para perseguir a las autoridades de universidades públicas críticas al gobierno de facto. En fecha 30 de mayo de 2019, el CNU solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación penal en contra de los rectores de la ABERU por, y cito textualmente, desconocer públicamente el gobierno de Nicolás Maduro y realizar supuestamente actividades abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el orden constitucional. El CNU ha sido utilizado de manera sistemática para intervenir las universidades. El 10 de diciembre de 2019 designó de manera inconstitucional a Clotilde Navarro como vicerrector administrativo de la Universidad de Zulia, desconociendo que la doctora María Artigas es la legítima vicerrectora administrativa en funciones según acto formal de nombramiento por parte del Consejo Universitario. De igual forma, funcionarios adscritos al Ejecutivo Regional y Municipal de distintas entidades territoriales han participado en la violación de la autonomía universitaria. La Procuradora del Estado de Zulia y la Gobernación del Estado de Zulia impulsaron, sin competencia legal alguna, la ejecución forzosa del acto de designación de Clotilde Navarro como vicerrector administrativo. Las violaciones denunciadas se podrían evitar, reforzando el marco legal que regula la educación superior en Venezuela, estableciendo una protección especial a los derechos humanos vinculados al ámbito universitario, de conformidad con los estándares internacionales en la materia. Por esta razón, desde las organizaciones de la sociedad civil, centros universitarios de derechos humanos, autoridades universitarias, movimientos estudiantiles y asociaciones profesionales universitarias, hemos discutido propuestas y hoy consignamos ante el Estado una propuesta de ley orgánica de derechos, deberes y garantías de la educación universitaria, requeriéndole su compromiso para su discusión ante la Asamblea Nacional y su eventual aprobación. Sistema paralelo universitario. Entre las primeras políticas del gobierno de Hugo Chávez en materia universitaria, se incluyen la implementación de una institucionalidad paralela y la intervención de universidades e institutos de educación superior con el objetivo de reemplazar el modelo de universidad autónoma por un modelo doctrinario de nula calidad académica. En el año 2003, por decreto presidencial, se declara la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el marco de un proyecto de revolución del sistema de educación superior para adecuarlo a la doctrina ideológica del gobierno. Este sistema paralelo se configuró como un mecanismo de adoctrinamiento para la formación de cuadros políticos y para debilitar y aislar a las universidades autónomas, las únicas que le ofrecían al país las mejores posibilidades para su desarrollo. A la par que se extiende el sistema paralelo, se aplica una política de intervención de las universidades, de manera que para el año 2019, en Venezuela, el 85% de las universidades se hallan bajo el control del gobierno. En octubre de 2019, Nicolás Maduro resaltó los logros históricos del gobierno, incluyendo la creación de 55 universidades, las más recientes, la Universidad de la Comuna y la Universidad Internacional de la Comunicación, esta última con el fin declarado de formar comunicadores sociales para luchar contra el capitalismo. Por otra parte, de 21 universidades experimentales existentes en Venezuela, nueve fueron intervenidas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ahora bien, la institucionalidad paralela ha supuesto una disminución de los fondos destinados a las universidades autónomas que han sido desviados hacia las universidades del gobierno. Desde los años 2004-2017, se han destinado más de 2.000 millones de dólares para el financiamiento del sistema paralelo, recursos que han debido invertirse en las universidades autónomas que garantizan la investigación y la generación de conocimiento y que se han visto afectadas por un presupuesto reconducido desde el año 2007, lo cual en una economía hiperinflacionaria impide una adecuada gestión universitaria, promueve la migración de profesores y el cierre de programas de formación e investigación. Entre los años 2010 y 2017, casi 400 millones de dólares se destinaron a proyectos proselitistas para consolidar el sistema de educación superior en el marco de la revolución bolivariana, mientras se reducía drásticamente el presupuesto destinado a materiales y suministros para la enseñanza y la investigación, incluyendo libros, computadoras, equipos de laboratorio y reactivos. En 2017, el presupuesto para adquirir libros y materiales de enseñanza representó tan solo el 0.05% del presupuesto destinado para ese mismo rubro en el año 2004. Aunque no hay acceso a los presupuestos de los años 2018 y 2019, el desvío de recursos para las universidades del gobierno en detrimento de las universidades autónomas persiste. Las universidades paralelas no garantizan una educación de calidad, siendo relevante mencionar la carrera de medicina integral comunitaria, cuyos egresados presentan deficiencias importantes en su formación. El sistema paralelo de universidades es, por lo tanto, una política deliberada del gobierno para disminuir la calidad de los profesionales en detrimento del desarrollo del país y de su progreso científico y tecnológico. Las instituciones del sistema paralelo son, en esencia, discriminatorias y castigan incluso con la expulsión a alumnos y profesores que disienten del gobierno o critican la institución universitaria. Me referiría ahora brevemente a las estaciones experimentales, unidades académicas en espacios naturales en los que se desempeñan actividades de investigación, docencia y extensión universitaria. Entre los años 2004 a 2019, al menos 14 dependencias universitarias de cinco universidades autónomas venezolanas en seis estados del país han sido invadidas. Los invasores destruyen la infraestructura universitaria, deforestan indiscriminadamente, cazan fauna protegida y matan animales destinados a la investigación científica. Habiéndose ejercido las respectivas acciones judiciales y habiéndose pronunciado los tribunales a su favor, las decisiones no han sido acatadas y las invasiones persisten. Muchas gracias. Ahora vamos a transmitir un mensaje de Ornella Gómez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Ornella Gómez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Ornella Gómez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Por razones de tiempo, he decidido resumir la situación grave de nuestra universidad. Cátedras que han cerrado por falta de profesores e insumos, como es el caso de la Cátedra de Anatomía Humana, cuyo cierre afecta las carreras de medicina, enfermería, odontología, bioanálisis y educación física. La inseguridad se ha incrementado fuera y dentro del recinto universitario y se han contabilizado solo en la ULA más de 90 robos durante el 2019. La conexión a Internet es inexistente, dentro y fuera de los campos universitarios. La emergencia humanitaria compleja que vive el país afecta significativamente nuestro acceso a una educación de calidad. Las becas estudiantiles son menores a un dólar y desde hace un año los estudiantes no las recibimos. La falta de transporte en el país nos dificulta el traslado a nuestras respectivas facultades. Las severas fallas de la luz nos han obligado a ver clases con la luz de nuestros teléfonos celulares. Miguel Barone, coordinador nacional de la Plataforma de Jóvenes Gritemos con Brío y secretario de Asuntos Nacionales de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. El movimiento estudiantil venezolano ha sido víctima de una política sistemática y generalizada de criminalización de la protesta a lo largo de la última década. Según cifras elaboradas en conjunto con Aula Abierta, solo del 23 de enero al 1 de mayo del 2019, al menos 41 estudiantes universitarios fueron detenidos arbitrariamente en el marco de las jornadas de protesta pacífica que fueron convocadas por la Asamblea Nacional. Incluso, dos estudiantes universitarios fueron asesinados en el contexto de la represión a las manifestaciones ocurridas el 23 de enero del 2019 en el Estado Táchira. Desde junio de 2019 se ha intensificado la criminalización contra los focos más importantes de organización política dentro de la comunidad universitaria. En ese mismo mes se produjo la quema y vandalismo en contra de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. En enero del 2020, estudiantes en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo fueron agredidos por civiles armados y en febrero estudiantes y representantes estudiantiles que protestaban en las instalaciones del Metro de Caracas fueron agredidos por funcionarios de dicha institución. La represión se ha mantenido en cada una de las movilizaciones en las que hemos hecho acto de presencia, pudiendo constatar graves lesiones a manifestantes, como es el caso de Leona Rondón de la Universidad de los Andes y Moisés Cordero de la Universidad de Carabobo, ambos perdiendo un ojo por acción excesiva por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Por otro lado, tenemos estudiantes completamente inocentes detenidos, como el caso de Eric Baldo Márquez de la Universidad de los Andes, quien tiene casi tres años preso por delitos que él no cometió. El Congreso, de facto, ha destinado los cuerpos de seguridad del Estado como principal herramienta de persecución personal contra líderes estudiantiles y nuestras universidades. En el mes de noviembre del 2019, compañeros representantes estudiantiles estaban reunidos planificando una actividad en el marco del Día del Estudiante Universitario y al retirarse del sitio fueron interceptados por supuestos funcionarios armados, quienes los amenazaron con detenerlos bajo acusaciones de terrorismo y ocasionaron daños a sus vehículos para evitar que pudiesen retirarse del lugar. Además de esto, camionetas del Servicio Bolivariano de Inteligencia suelen pasearse por los alrededores de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela para vigilar nuestro trabajo e intimidar a la representación estudiantil. También hemos sido víctimas de violaciones a la libertad académica y la libertad de expresión, producto de censura de debates en el recinto universitario sobre problemáticas sociales y políticas que atraviesa el país. Entre octubre y noviembre del 2019, el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del gobierno de facto, prohibió la proyección del documental Chavismo Peste del siglo XXI en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela bajo los supuestos de instigación al odio. Por si fuera poco, la notificación del tribunal prohíbe la reproducción de este documental en cualquier espacio público en Venezuela. Un gobierno que detiene, acosa y persigue por pensar diferente debe recibir el más enérgico rechazo y sanción por parte de los organismos internacionales. Sé que estar aquí denunciando esto probablemente traerá consecuencias desde el régimen pero la misma valentía y determinación que nos trajo hasta acá para demostrarlo, seguirá para seguirlo enfrentando. Agradecemos todos los esfuerzos que hacen ustedes desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por escuchar la realidad de lo que ocurre realmente en Venezuela. Puede sorprender que a pesar de tanto cientos de miles de jóvenes valientes se siguen formando en nuestras aulas con la esperanza de formar un país nuevo un país lleno de libertades y oportunidades. Buenas tardes, Ligia Bolívar del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Ante las situaciones ya expuestas vamos a solicitar respetuosamente a la Comisión lo siguiente En primer lugar, que desarrolle de manera inmediata estándares interamericanos en materia de libertad académica y autonomía universitaria incluyendo las áreas relativas, por ejemplo a temas como que los universitarios como grupos en condición de vulnerabilidad en contextos sanitarios requieren una protección especial la relación de la libertad académica con el derecho de las personas a beneficiarse del conocimiento científico y tecnológico la importancia de las universidades para la protección de los derechos humanos y el desarrollo de las sociedades democráticas y el derecho a la participación de los profesores y estudiantes universitarios en la discusión de aquellos asuntos de relevancia para las sociedades donde se desenvuelven Un segundo bloque de peticiones tiene que ver también con la solicitud que le hacemos a la Comisión en los siguientes términos Primero, continuar la labor de monitoreo de la situación de la libertad académica y de la autonomía universitaria en Venezuela con especial atención a la imposición de un sistema cuya finalidad es precisamente la intervención por parte del Estado en las universidades También pedimos que exijan el Estado varias cosas Primero, el cese de la criminalización de la protesta pacífica universitaria El cese de la política de asfixia presupuestaria que rige contra las universidades El cese de la práctica de designaciones impuestas y arbitrarias de autoridades de las universidades públicas El cese de las prácticas que no permiten la renovación de representantes ante el Consejo Nacional de Universidades Así como la asistencia inmediata a las universidades encargadas en áreas de conservación que son atacadas por particulares por particulares afectos al gobierno de facto y el cese de la política de creación de universidades paralelas con fines de establecer un sistema de educación superior subordinado a un proyecto político partidista Por último, también queremos exigir al Estado que proceda a realizar de inmediato la consignación del instrumento de ratificación del protocolo de San Salvador que es ya ley de la República publicada en Gaceta Oficial desde mayo de 2005 Muchas gracias Estimados comisionados, relatores, solicitantes La misión permanente de la República de Bolivia de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos se complace en nuevamente ratificar que ha quedado sin efecto la suspensión de la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos realizada por el régimen de facto de Nicolás Maduro En consecuencia, la misión permanente reitera el compromiso del presidente encargado Juan Guaidó y en consecuencia del Estado venezolano de que se garantiza y cumplan las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos y muy especialmente los compromisos relativos al respeto y garantía de los derechos humanos y su protección internacional por esta comisión A partir del 10 de enero del 2019 el señor Nicolás Maduro se encuentra usurpando de hecho la presidencia de la República de Venezuela habiéndose instalado un régimen de facto en el país Los ciudadanos venezolanos estamos impulsando acciones que permitan el restablecimiento de un orden constitucional democrático la revisión de la trágica emergencia humanitaria compleja el rescate de la soberanía a través de elecciones libres la separación de poderes y la independencia del poder judicial así como el restablecimiento de las garantías constitucionales como es la autonomía universitaria la autonomía universitaria en Venezuela tiene rango constitucional y muy particularmente el respeto y garantías de los derechos humanos incluso mientras se concreta el cese a la usurpación dicha usurpación las violencias de derechos humanos que hayan sido y sean cometidas en Venezuela no alteran el deber del Estado venezolano de prevenir investigar sancionar y reparar íntegramente tales violaciones así mismo el hecho que en este momento existe un régimen de facto en Venezuela no exime de responsabilidad a los funcionarios públicos que irrespeten por acción u omisión los derechos humanos quienes además comprometen su responsabilidad penal civil y administrativa según el caso sin que la sirva de excusa órdenes superiores por consiguiente siendo Venezuela un Estado parte de la Carta de la OEA con todos los derechos y obligaciones la misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la OEA ratifica que el Estado de Venezuela debe cumplir sus obligaciones ante cualquier violación de los derechos humanos que ocurra bajo la jurisdicción venezolana y continuando exigiendo su respeto y garantía incluso ante el régimen de facto y ante cualquier funcionario público que sea parte del aparato del Estado en ese sentido solicitamos que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúe ejerciendo todas sus competencias conforme a la Carta de la Organización de Estados Americanos la Iglesia de los Derechos Humanos deberes del Hombre así como estatutos y reglamentos la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos quiere aprovechar esta audiencia para enviar un mensaje a las víctimas de la violencia de los derechos humanos a las organizaciones de derechos humanos y en general a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado venezolano en el marco del 175 periodo de sesiones de esta Comisión se celebran dos audiencias ante la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela en tal sentido la posición del presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional es la de estar presentes para ratificar la voluntad de tener un Estado venezolano que respete y garantice los derechos humanos tomando de vida nota de todos los hechos y denuncias y asumiendo el compromiso de mantenerse al tanto para realizar cualquier diligencia que sea posible asimismo nuestra presencia el día de hoy ratifica la voluntad del presidente encargado y de la Asamblea Nacional de Venezuela de asegurar que el Estado una vez cese la usurpación cumpliera fielmente con sus obligaciones de respetar proteger y garantizar los derechos humanos mientras se concrete el cese de la usurpación la posibilidad del presidente encargado y de la Asamblea Nacional de hacer cumplir las obligaciones internacionales del Estado de prevención investigación sanción y reparación integral se encuentra seriamente limitada sin embargo desde ya existe la voluntad de promover la protección y la defensa de los derechos humanos por ello hay entera disposición a contribuir y a documentar las violencias a los derechos humanos y sostener un diálogo permanente con las víctimas y las organizaciones nacionales e internacionales así como los órganos de protección internacional tanto en el sistema interamericano como en las organizaciones de Naciones Unidas por eso en la búsqueda de unificar todos los pedidos y los esfuerzos de respuesta este 10 de marzo se introducirá el pliego nacional de conflicto donde todos los sectores del país llevarán a la Asamblea Nacional sus peticiones para poder tomar acción finalmente el Estado busca ratificar todos los instrumentos interamericanos y universales de protección de derechos humanos con el objetivo de fortalecer los sistemas interamericanos y universales de protección para cumplir así con sus obligaciones de garantizar a todas las personas conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y el ejercicio irrenunciable indivisible e independiente de los derechos humanos hacemos propicia a esta audiencia para agradecerle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la promoción de la observación y la defensa de los derechos humanos en Venezuela y ratificar muy especialmente ante las víctimas organismos de derechos humanos nuestra voluntad de trabajar conjuntamente para lograr garantizar a todas las personas la protección de sus derechos humanos su libertad y poder crear así las circunstancias que le permitan progresar con esto en mente en relación a la afectación de los derechos de la educación la libertad académica autonomía universitaria en Venezuela en el gobierno de transición el gobierno de transición viene trabajando en la plataforma de Plan País una serie de programas para poder tener atender las denuncias que tan elocuentemente han planteado y poder cumplir las obligaciones del Estado para proteger y garantizar de manera efectiva que todas las personas sin discriminación alguna tengan una educación autónoma de calidad y sin ningún tipo de adoctrinamiento muchas gracias muchas gracias vamos gracias por la información aportada le voy a pedir la ofrecer la palabra no sé comisionada Flavia muchas gracias nuestra presidenta siempre mis saludos a la sociedad civil por su resistencia su capacidad de resiliencia su valentía una inspiración también a la representación de la misión de Venezuela ante la OEA designada por la Asamblea Nacional de Venezuela yo tengo dos preocupaciones la primera me parece muy buena la propuesta estoy segura que la propuesta cuenta con el compromiso de la comisión de la creación de estándares interamericanos en materia de libertad académica y autonomía universitaria yo estuve por la mañana en una audiencia sobre independencia judicial no hay poder judicial sin independencia porque es el oxígeno del poder judicial el mismo se pasa con el mundo universitario no hay universidad sin libertad académica sin autonomía universitaria y yo pienso que ahí hay un tema de institucionalidad democrática entonces me encantaría conocer este proyecto de ley orgánica los insumos la comisión hoy fomenta impulso una red académica porque siempre trabajamos siempre operamos con actores muy tradicionales claro la sociedad civil organizada las ONGs el Estado pero tenemos mucha visión de que las universidades son actores claves para la democracia entonces tuvimos una audiencia pública yo me acuerdo en Jamaica sobre el tema también salió una idea de estándares interamericanos y aquí yo pienso que la relatoría DESCA la relatoría especial también sobre libertad de expresión la comisión el pleno porque es un tema que yo pienso es híbrido tiene diversas dimensiones y hay que impulsar hay que impulsar estándares interamericanos porque los regímenes tiránicos y mi querido Edison tiene toda la expertise la primera medida de los regímenes tiránicos es calar el disenso el pluralismo la crítica social y no hay universidad sin la crítica la pluralidad la libertad de pensamiento de expresión de producir la ciencia el conocimiento liberto sin amarras entonces yo pienso que 85% de las universidades afectadas en su autónoma universitaria y además un sistema paralelo para justamente densificar la la doctrinación el pensamiento único esto es totalmente no contrapuesto al régimen democrático entonces esta es la primera preocupación la segunda es con relación a la protesta social los más de cuatro mil estudiantes universitarios detenidos arbitrariamente los dos cómo está la situación hoy no de este universo porque me llama la atención cuatro mil ciento y vinte estudiantes detenidos no eso que tenemos aquí la información no o sea cómo está la situación de estos estudiantes por exercer la crítica la crítica social muchas gracias sí muy buenas tardes quería también iniciar junto en la misma línea que la comisionada Flavia con un saludo muy especial fui parte de la visita que hizo la comisión a la ciudad de Cúcuta a la frustrada visita a Venezuela y en esa línea reconozco la persistencia y la lucha quiero además decir que además de la importancia de la libertad académica como parte del derecho a la educación resalto también la situación porque además de ser relatora de personas migrantes soy relatora de personas adultas mayores y estoy pensando en la situación particular de docentes adultos y adultas mayores que han visto afectada su continuidad en la docencia sus tiempos de compensación de jubilación su propia formación y yo quisiera saber en ese sentido si tienen información sobre eso si no ahora o quizás después y en segundo lugar cuando ustedes han hablado y han mencionado todos estos casos dramáticos de detención de estudiantes las represalias y todo lo que sabemos que está sucediendo quería preguntar si han tenido la información o tienen información diferenciada en el sentido si hay algún casos particulares de ataques a las mujeres estudiantes mujeres violencia sexual y si tuvieran esa información si la pudieran compartir gracias relatora Desca Soledad gracias presidenta con su venia también un gran saludo a las delegaciones presentes y también tuve el honor de formar parte de la delegación de la comisión que visitó Cúcuta y ahí también tuvimos la oportunidad de tener testimonios muy valiosos como lo son los suyos y también la comisión reconoce muy especialmente el esfuerzo que hacen para llegar a cada una de las audiencias en las que participan es muy importante su voz y tenerles acá tenía algunos temas puntuales partiendo de reconocer la gravedad de la situación la afectación de derechos humanos en su indivisibilidad que supone y por supuesto el drama que ustedes nos traen a consideración yo tenía tres preguntas bastante puntuales por un lado se está hablando de una situación generalizada en las universidades pero al mismo tiempo se está hablando de lo que ustedes denominan un sistema paralelo en tal sentido han señalado han hablado de dos mil millones de dólares de presupuesto para este sistema paralelo me interesaría que conozcamos más sobre cómo funciona qué tipo de carreras y si son las mismas condiciones de estudio y de enseñanza las que tienen el profesorado y estudiantado es el sistema paralelo del que no lo es porque hablaron por ejemplo de 0,5% de presupuesto solo para libros y me llamó mucho la atención ese dato en segundo lugar también quisiera si tienen información o nos pudieron transmitir sobre cuál es el impacto en el exilio o del exilio de profesorado y también del estudiantado que al verse forzado a salir de Venezuela tal vez como en el caso de Nicaragua tenga problemas con validar los conocimientos y materias que ya tenían aprobadas en Venezuela me preocupa esa parte y finalmente la cuestión de la investigación científica porque ustedes muy bien señalaban en sus recomendaciones que en esos estándares se tiene que tener en cuenta la cuestión del beneficio del acceso a los beneficios del conocimiento de la ciencia de la cultura que está reconocido en el protocolo de San Salvador ultimísimo punto como Revesca integrante del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador por supuesto adherimos a esta necesidad y ojalá que pronto se pudiera verificar del depósito del instrumento de ratificación de este tratado tan importante para nuestro sistema ¿Edison? Bueno, gracias escucha ahí gracias presidente y bueno buenas tardes a la delegación de la sociedad civil y también al representante de la asamblea nacional bueno la verdad que también solidarizarme por la situación que ustedes están viviendo fui uno de los pocos de la integración que pude entrar en una oportunidad a Venezuela y luego ya en la última con la presidenta el secretario bueno también estaba la relatora de ESCA además quedamos fuera pero digamos solidarizarme y no solo eso sino felicitarlos por la documentación que nos están entregando yo creo que es muy importante en esta etapa digamos esto que están haciendo ustedes documentar los tipos de violación y afectación a la libertad académica a la libertad de expresión en recintos universitarios a la libertad de manifestación reunión protesta y estos distintos patrones me parece que es en este momento que viven de una represión generalizada un gobierno que la propia ha declarado como una dictadura bueno yo sé que es mucho para una situación así porque están bajo riesgo además y lo segundo es me parece muy interesante que en medio de esta situación igual ustedes están proponiéndole a la comisión pensar un poco más allá digamos de la situación particular de Venezuela y ahí creo que llamar la atención de que justamente este ataque a la libertad científica a la libertad de compartir el conocimiento de expresión está sucediendo en otros países de la región está también pasando en Brasil en Estados Unidos en Chile en distintos lugares y ahí creo que es bien interesante este petitorio en el que ustedes le piden a la comisión bueno iniciar un camino en la generación de estándares de algo que todavía no tenemos muy desarrollado y lo hago también desde este lado del mostrador sabiendo que la comisión tiene una enorme cantidad de carga de temas pero tal vez y lo habíamos hablado en la otra audiencia digamos como se hizo con el caso de lineamientos estándares contra la lucha contra la corrupción y derechos humanos que la comisión inició con una resolución de 4 o 5 páginas y luego dio un paso siguiente y ahora tenemos un informe temático y próximamente ayer se acaba de aprobar un informe de fondo sobre un tema vinculado a corrupción y derechos humanos entonces tal vez con esa perspectiva un poco digamos más a mediano plazo la comisión pueda abordar estos aspectos que ustedes mencionaron y eso me parece también muy interesante y para tener una visión positiva porque yo sé que es difícil en este momento al gobierno de facto pedirle que cambie algunas cosas aunque hay que exigirle que respete obviamente los derechos igualmente pero creo que esto también es una perspectiva interesante gracias gracias Edison bueno yo quería expresarles de una manera muy profunda y sincera lo que representó para nosotros esa experiencia de ese contacto en Cúcuta con la frontera y quiero destacar que tuve una particular vivencia en el tema de educación y quería confirmar con ustedes cómo ustedes están evaluando esa realidad conocen muy bien el paso que hay permanente diario a toda hora de personas que atraviesan en una trocha la frontera para llegar a Cúcuta y lo que verificábamos allí es que Colombia tiene una escuela hay un colegio donde los chicos de Venezuela pueden llegar allí a dar su clase yo quería saber si ustedes tienen esa información y cómo ustedes evalúan esa realidad yo en mi expresión de varias entrevistas que tuve decía que esa situación en particular de los niños en el colegio de esta forma era realmente intolerable eso no podía seguir pasando eso tiene que ser atendido ya eso no puede esperar más y con una gran preocupación de cómo podemos nosotros trabajar con respecto al aseguramiento de la educación precisamente en ese en ese corredor que es un corredor que no le llamo de la muerte porque porque sería muy fuerte pero creo que es un es un espacio realmente de de mucho de mucho dolor de mucha tragedia y decía en ese momento cómo podemos abordar esta situación y creo que una forma es que nosotros podamos tener toda la información necesaria para procesar precisamente cómo se están desarrollando esta situación y qué podemos entonces cómo nosotros podemos abordar frente al Estado esta realidad quería hacerles también una pregunta porque no concibo no concibo a Venezuela con que los chicos tengan una beca de un dólar un dólar al mes que los profesores ganen dos dólares ocho dólares al mes el de más alta categoría entonces frente a esa realidad por supuesto que el tema de la deserción escolar va a estar en estas cifras que ustedes señalan no puede ser de otra manera y el ausentismo igualmente si uno que tiene una beca esa beca es de un dólar los padres de esos chicos que precisamente están viendo a ver dónde pueden comer pero a mí la preocupación la forma de comprender esta realidad cuando ustedes hablan del sistema un sistema paralelo cuánta gente hay en ese sistema paralelo cuánta gente hay para que efectivamente existan universidades paralelas con un sistema que estamos muy claros lo que lo que se pretende es precisamente destruir o desvirtuar todo lo que el sistema nacional el sistema regular implica entonces comparto la propuesta de ir elaborando estándares ya de una manera más específica y creo que eso nos va a permitir también ir colocándolos los estándares no sólo para Venezuela sino para muchos de nuestros países que están en una limitación o limitando este derecho a la libertad de cátedra la libertad académica y lo que lo que representa esto para la para la vida de la gente no sólo para un sistema democrático sino para el desarrollo de la vida de las personas de cómo vive la gente cuando hay una posibilidad del estudio del desarrollo personal intelectual educacional entonces tener tener una visión por eso agradecemos profundamente el esfuerzo que ustedes hacen sabemos que llegar a Haití no era nada sencillo pero también para nosotros poder y quiero aprovechar este espacio para agradecer al Estado de Haití esta posibilidad de estar celebrando un periodo de sesiones en este país porque es también una manera de demostrar al mundo que tenemos que estar donde la gente está viviendo situaciones difíciles por eso el esfuerzo que hicimos a pesar de que sabíamos que no íbamos a entrar la forma que ya teníamos como alterna como el plan B para ese contacto entonces yo y voy a hacer la expresión pública porque sabemos que nuestra audiencia se transmite por los medios electrónicos que el llamado al respeto a la protección de ustedes los que hacen este esfuerzo por venir acá y que cuidarse de hay que cuidar la vida indiscutiblemente pero el llamado a a las autoridades que no dar no asumir actitudes de represalias sabemos que no es sencillo pero la comisión también se compromete con esto para para hacer el llamado y decirles a ustedes que una vez que ustedes tengan alguna situación por favor comunicarla de inmediato a la comisión para nosotros entonces tomar nuestras respuestas voy a darles no sé cuánto tenemos por aquí nos hemos extendido en la participación nuestra pero voy a darles cinco minutos y a ustedes ¿está bien? para si quieren hacer algunas consideraciones finales por favor agradecido por su preocupación en el tema voy a ser muy preciso en atención a la pregunta sobre el proyecto de ley básicamente buscamos incorporar justamente los estándares internacionales al rango orgánico de ley orgánica en nuestro país la libertad académica expresamente puesto que no lo está contemplada pero no expresamente poco lo que pasa con los tratados internacionales en la materia salvo la observación general número 13 que sí la establece de manera directa la libertad de asociación para los universitarios una categoría de protección especial visto que hemos podido evidenciar cómo justamente lo que son los movimientos estudiantiles las asociaciones de profesores han sido directamente atacadas por el estado venezolano y también por ejemplo la situación de considerar a la universidad como un ente constitucional para deslastrarla un poco de todas esas regulaciones que el ministerio en este caso de facto ha estado realizando en contra de la universidad en relación a la investigación científica entre 1 y 2 dólares mensual por proyecto perdón es lo que recibe un investigador en venezuela ustedes pueden imaginarse el estado entonces de la investigación científica no hay apoyo y por último en el caso de la deserción evidentemente comisionada usted está en lo correcto deserción estudiantil ronda entre el 40% cifras oficiales movimientos estudiantiles estiman un poco más ya luego lo va a comenzar Miguel y profesora entre el 40 y 50% según las asociaciones de profesores universitarios de las distintas casas de estudio bueno solamente decir que esta creación de un sistema paralelo es tal vez el único y el primer caso en Latinoamérica de que un país haga esto justamente para ir en detrimento de la formación profesional afectando todo el desarrollo de un país y sumiéndolo en el atraso hay muy poca es interesante mencionar que este sistema paralelo se crea supuestamente para dar posibilidad de acceso a la educación superior a las personas más vulnerables más aisladas entonces se supone que se llevan las universidades a los sitios pero por supuesto esto al final lo que hace es agravar la desigualdad porque la baja calidad de la educación que se imparte en ese sistema paralelo impide la competitividad de sus egresados en cualquier escenario internacional universitario o mercado de trabajo es importante decir que por supuesto no hay cifras si bien los ministros el presidente y el gobierno de facto siempre se jacta de que hay alta ellos han logrado una alta matrícula universitaria la más alta de latinoamérica lo dicen constantemente sin embargo cabe mencionar que no hay cifras realmente de quienes egresan ni la calidad de los egresados hay que decir también que la creación de estas universidades sin embargo puede ser monitoreada porque esta creación aparece en gaceta oficial nosotros hemos aunque Nicolás Maduro habla de 55 universidades nosotros hemos monitoreado 38 universidades creadas aunque él dice que ha creado en los gobiernos de él y el anterior presidente 55 universidades cabe mencionar para señalar un dato con respecto a lo que decía Ricardo el Science Report de la UNESCO ha determinado que la investigación en Venezuela es el único país en Latinoamérica en donde ha descendido creo que 28% si mal no recuerdo el descenso de la investigación y es contrasta con el aumento de la investigación en otros países latinoamericanos como por ejemplo Colombia cabe mencionar también que es preocupante y este sistema paralelo se crea para justamente desviar los recursos de las universidades autónomas que tienen un presupuesto el mismo presupuesto no hay presupuesto sino para pagar nómina por supuesto no hay presupuesto para la investigación como ya lo señalaron y no hay presupuesto para gastos de funcionamiento de manera que no hay ni siquiera cloro para limpiar los baños voy a hacer una aclaratoria rápido sobre un dato que di no fueron no leí 41 mil detenidos leí 41 detenidos durante enero y mayo del año 2019 sin embargo entre el 2017 y el 2019 se logró cuantificar que más de 350 estudiantes habían sido detenidos en protestas en Venezuela algunos fueron liberados inmediatamente en el comando otros fueron procesados y muchos de ellos fueron procesados a través de tribunales militares y algunos de ellos continúan presos como el caso que había comentado anteriormente muy rápidamente en relación con el tema de la convalidación de títulos la situación es variable en el sentido de que hay países que tienen ya convenios y los están aplicando otros que han sacado algunas resoluciones administrativas de reconocimiento de títulos otras que no los tienen entre las que lo tienen algunas realmente lo aplican otras no lo están aplicando completamente y además el problema principal es la cantidad de requisitos que se están poniendo que se convierten en barreras para la misma convalidación entonces el gran reto que creo que tenemos en esta materia es el mismo reto que tenemos con todas las demás áreas en lo que tiene que ver con derechos de inmigrantes y refugiados que es precisamente que los gobiernos están tratando a la población venezolana como si fueran migrantes y no como personas con necesidad de protección internacional y eso aunque ya hay algo en la resolución que aprobó la misma comisión interamericana valdría la pena enfatizar eso y es un punto que por supuesto valdría la pena también tomar en cuenta para estos estándares interamericanos gracias en el caso de la situación de los docentes jubilados es realmente muy triste lo que tienen que vivir porque al jubilar se pierden algunos beneficios que ordinariamente ganan es decir que si antes ganaban 8 dólares jubilados ganan menos de 8 dólares el salario es menor no tiene acceso durante toda la carrera durante todo el ejercicio pagaron un instituto de previsión social que era el conocido IPASME que hoy ni siquiera garantiza una consulta médica para que un profesor jubilado pueda ir en el caso de las estudiantes mujeres las niñas o las adolescentes yo creo que la vulneración más perversa que tienen contra las niñas es que ni siquiera pueden tener toallas sanitarias porque no pueden comprarlas o porque no existen y muchas de ellas pues no pueden ni siquiera hacer su vida cotidiana porque no hay las condiciones mínimas para poder si está eso fallando imaginen ustedes que otras cosas pueden estar fallando el caso del acceso a la educación científica ciertamente se decretó la modificación de la enseñanza de la física la química y la biología pero desde hace ya varios años se viene destruyendo al no dar soporte de infraestructura es decir no hay un solo liceo en Venezuela que garantice tener las condiciones de infraestructura para la enseñanza de estas asignaturas habíamos dejado para la audiencia de emergencia humanitaria compleja el tema de los niños de frontera pero cito cifras 9 mil niños están en este momento de manera pendular pasando por los puentes fronterizos todos los días y hay 130 mil niños que en el año 2019 se movieron de Venezuela a las zonas fronterizas de Colombia a cursar estudios ya que en Venezuela no lo pueden hacer la palabra rápido que sé que estamos ya sobre el tiempo la misión permanente de Venezuela agradece y apoya la iniciativa del mecanismo de especial de seguimiento para Venezuela el MESEVE que tiene como objetivo fortalecer el uso de sus mecanismos de protección monitoreo responder de manera oportuna y efectiva a los nuevos desafíos que requieren las graves crisis de derechos humanos que se vive en nuestro estado es por eso que hacemos un nuevo llamado para poder seguir trabajando y conseguir el financiamiento de dicho mecanismo de más que decir de nuestro agradecimiento por la disposición de haber ido a la visita y loco que en todo el proceso desde junio que estábamos hablando para el proceso y mecanismos de conversaciones con la comisión de poder ir aun cuando no pudieron llegar a Venezuela activaron mecanismos paralelos para que las víctimas pudiesen ser escuchadas y presentar sus casos ante la comisión de resto seguimos abiertos a seguir trabajando nuestras limitaciones existen esperemos que muy pronto la libertad y la democracia reinen en toda Venezuela y podamos empezar a darle respuesta concreta a las víctimas bueno muchísimas gracias vamos a dar por terminada esta audiencia Ricardo gracias gracias